Cuando llega la noche, muchas ganas me dan de llorar y gritar. Casi no me das sueño, me desvelo al pensar, si vendrás, llegarás. Quiero saber por qué lo hiciste, y no volviste, ¿qué pasará? ¿Por qué a mi vida tú le mentiste? Si yo te quise, sin falsedad. Son tan largas las horas, y no hay fresco de ti, ¿qué será? Volverás. Yo me siento tan solo, si me pregunto qué hacer, si olvidar o esperar. Quisiera hablarte, saber si sientes, lo que yo siento, no juegues más. No sabes el daño que me has causado, estoy cansado, ¿qué le voy a hacer? Quisiera saber por qué lo hiciste, estoy llorando, estoy solito, quiero vivir, saber si existo, quiero tener tranquilidad. Voy a luchar hasta que pueda, voy a insistir para que vuelvas, o trataré de olvidarla, y ya no sé, no puedo ver más. Porque estoy cansado, de luchar contigo, de querer que vuelvas, y me he equivocado. Sé que en esta vida, tengo que aprender, saber ganar, saber perder. Verde, mamá, verde, que me gusta. Oye, y los billones no pasan de ahí, digo yo, una bachata muy cara, muy cara. Amargura en la vida, tú me has hecho pasar, sin amor, sin calor, y yo aquí todo el tiempo, esperando por ti, te siento, ay de mí. Ahora que yo te necesito, me abandonaste, no sé por qué. Sé que te amo, pero no penses que soy juguete, te olvidaré. Quisiera saber por qué lo hiciste, estoy llorando, estoy solito, quiero vivir, saber si existo, quiero tener tranquilidad. No, porque estoy cansado, de luchar contigo, de querer que vuelvas, y me he equivocado. Sé que en esta vida, tengo que aprender, de saber ganar, de saber perder, y es que estoy cansado. Gracias. Gracias. Gracias.